Mientras me busco la vida Me tienes loco pensándote todos los días Yo quiero que seas mía porque las noches se hacen tan frías Quizá no sea el tipo de persona la que confía Pero si tu cora me fía Puede ser mami que te lo fleche Aunque de bandido tú me caches Y adentro yo a ti te la eche Si no te da lache Baja el bloque con una parache Que atracan al que viste de Versace Pa' que tú te feches A ese chulo romperle la hache Y deja la cama llena leche Hasta que te crache Vente sola pa' que yo te cache Aunque tú no seas una rache Y dale, móntate Encima que yo no sé mañana Solo ven y tócate Pa' quitarnos de una vez la gana Y cuando tú digas ponértelo Vamos haciéndolo Entregado tu cuerpo y yo recorriéndolo Juntos saciéndonos, satisfaciéndonos Y aunque no seamos iguales Vamos conociéndonos Quieres lento, lento Hasta quedarnos sin aliento Lento, contigo me pongo contento Pégate pa' darte violento Dime si tú sientes lo mismo que siento Lento y rápido como una máquina Pasa a buscarme por la esquina Y si tú te la das de fina Puede ser mami que te lo feche Aunque de bandido tú me taches Y de adentro yo a ti te la eche Si no te da lache Baja el bloque con una parache Que atracan al que viste de Versace Pa' que tú te feches A ese chulo romperle la hache Y deja la cama llena leche Hasta que te crache Vente sola pa' que yo te cache Aunque tú no seas una racha Mientras me busco la vida Me tienes loco pensándote todos los días Yo quiero que seas mía Porque las noches se hacen tan frías Quizá no sea el tipo de persona La que confía Pero si tu cora me fija Gizzi Rey Yeah De Jong Gizzi Lurilante Yeah Yeah Pedro Calderón Maniga Carlos Pizarra Money and Clean Yeah Uh Yeah Gracias por ver el video.